7 Vidas, 7 Historias 8 Vínculo ¿Cómo? Contando historias Luck, una película que derriba por completo el mito de los gatos negros y la mala suerte Goldie, un documental que nos mostró el día a día en un negocio de ropa atendido por sus dueños Isaacito, Ricardo y el gato Abel, un tango milonguero que nos canta Oscar al enterarse que su mujer lo dejó y le encajó al gato Chinchulín, una divertida canción infantil que nos contó que la bronca entre perros y datos es pura ficción Chesterton, una historia en blanco y negro que nos develó el mito oculto de los escritores y los gatos Andrés, una comedia romántica en medio de la crisis amorosa entre un gato y su dueña Y Lana, un hermoso cuento con rima que nos atrapó con el caso de dos hermanitos detectives y una búsqueda muy especial Desarrollamos una fanpage donde semana a semana estrellamos las historias Cada historia finalizaba con un call to action que invitaba a los espectadores a contar su propia historia El resultado La fanpage de Purina Cachao se convirtió en el lugar de intercambio de historias, de fotos, comentarios y sobre todo, de amor a los gatos Subió la fidelización, creció en market share Y lo más importante, gracias a 7 historias hermosas, Purina Cachao pasó de ser una marca de alimentos para gatos A ser la marca que alimenta el amor a los gatos Purina Cachao A ser la marca que alimenta el amor a los gatos